Es un esfuerzo absolutamente increíble que él va a estar haciendo y creo que nos atreverá las fronteras de nuestra comprensión de lo que los seres humanos son capables de hacer. Ir desde el punto más bajo de México hasta el punto más alto de México reuniendo tres deportes sin parar. Completamente irracional, ¿no? Tanta gente lleva una vida sedentaria y eso está negando seis millones de años de evolución como primates, ¿no? Los deportes de desigualdad y los deportes de desigualdad son bastante diferentes de los deportes tradicionales, tradicionales. Uno de los constructos psicológicos de los constructos es poder realizarlo a pesar de los estrellas y las dificultades. El cuerpo, mientras va a pasar sus desafíos, se rompe. Especialmente el más alto que llega a la altitud. El cuerpo está entumecido. y no estoy aquí precisamente porque ya no me llega oxígeno. Al cerebro, obviamente. La muerte podría venir a ser ya el parar de sufrir, ¿no? No. 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 No.